Esta es la alegría, el sabor ecuatoriano. Vamos, 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 vamos así. Ay Dios mío, Dios mío. ¿A dónde están? ¡Bulliciosas! ¡Bulliciosos! ¡Eso! ¡Sigue venando, sigue los andos! Para todas las sorpresas hermosas y mujeres ecuatorianas, para que lo gusten en esta fiesta navideña. Bueno, desde ya también les queremos decir a toda nuestra gente, muy feliz año nuevo. Estamos a una semana ya de culminar un año, estamos a una semana para culminar el año 2010, pero J.R. Music ya le dice, un feliz año nuevo a todos. Si ya nos permite, tenemos un poco de trabajo, estamos trabajando, estamos trabajando también en este diario. Muchas gracias a todos, siempre por confiarnos en J.R. Music. ¡Eso sí!